hola cómo están bienvenidas al canal nuevamente gracias por estar aquí una vez más hoy les traje una idea súper fácil para poner nuestra mesa en este día de acción de gracias o para navidad y pues espero que les sea útil chicas una idea súper fácil de verdad yo la verdad que no sé mucho de poner mesas yo no sé las posiciones correctas de los tenedores las cucharas y todo eso pero pues en mi casa la verdad que eso es lo que menos importa porque cuando vamos a la mesa lo que vamos a hacer es comer y la verdad que mis hijos pues no saben nada de eso ni aunque supieran yo creo que no le pondían tanta atención así que yo dije bueno si a ustedes no les importa eso pues les voy a traer una idea de cómo poner su mesa súper fácil rápido y bonita sin necesidad de gastar tanto y pues chicas no es tanta decoración la que vamos a estar utilizando la verdad que a mí me encanta ver las mesas decoradas de hecho mi amiga roxy les comentaba que me inspiró para para decorar mi mesa en esta navidad de la manera en que ella la hizo pero chicas pues muchas veces nuestras necesidades son diferentes no todas tenemos las mismas necesidades y este pues en mi caso los niños a veces vienen a hacer escuela aquí al comedor y pues a mí eso no me molesta me gusta tenerlos cerca muchas veces así que pues a la decoración pues no me ayudaría mucho y pues también los domingos comemos aquí en casa chicas en casa perdón en el comedor y pues por esa razón también tendría que estar moviendo muchas veces la decoración entonces siempre opto como que por un arreglo de mesa de centro de mesa perdón más que nada siempre pero pues como en este día si vamos a tener esta cena especial del día de acción de gracias que es muy importante pues quiero poner la mesa bonita así que dije pues les voy a traer este día a las chicas y pues como ya pudieron ver lo único y lo más importante y básico siempre va a ser lo que son los mantelitos los míos son de color café porque pues es para este día de acción de gracias yo ya tenía esos mantelitos conmigo no los había utilizado pero ya tiene ya tiene bien buen tiempo que los compré y este pues hoy los voy a utilizar en este día especial después de eso pues ya ustedes saben el platón de plástico este que va en la parte de abajo que lo pueden encontrar en la tienda del dollar tree yo los míos los compré en la tienda de TJ Maxx pero los de la tienda del dollar tree son exactamente los mismos chicas que de cualquier tienda y pues después de eso ya vamos a poner lo que es el plato yo en realidad este solamente vamos a utilizar el plato de la comida fuerte y lo que es el plato para el postre normalmente se pone también creo el que es el de la ensalada o la sopa pero pues como en este día no vamos a tener ni sopa ni ensalada solamente voy a poner lo que yo voy a utilizar lo que solamente es necesario para este día y pues en este caso los platitos de de el postre que van a parte de arriba y yo me imagino que después de ese plato pues van también los que son los de la sopa y la ensalada los que son los tazones y pues ya después de esto chicas voy a poner nada más lo que son las 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 copas o ya sean los vasos de vidrio lo que ustedes tengan yo utilizo estas para días especiales así que por eso estoy poniendo estos pero cuando se trata de un día domingo pues lo que pongo son los platos normales y pues también nada más los vasos de vidrio chicas ya después de esto voy a estar poniendo también lo que es la cuchara y el tenedor que voy a utilizar para este día tampoco sé la posición correcta creo que tengo entendido que que van unos de un lado derecho y otros del lado izquierdo pero pues como yo les digo eso no importa aquí pues los voy a poner a un lado a un lado derecho y perdón me adelanté pero aquí lo que estoy poniendo primero son las las servilletas que por cierto también pues como pueden ver no estoy utilizando el anillo para la servilleta en esta ocasión es una una mesa súper rápida sencilla pero a la vez siento yo que elegante no sé si ustedes notan pero se ven a se mira bonita ya así como está sin necesidad de poner tanta tanta cosa yo no puse los anillos como les digo porque en realidad eso a nosotros pues no no nos importa mucho en mi casa no importa mucho eso así que este en esta ocasión no los voy a utilizar y pues ya aquí estoy poniendo ahora sí lo que es el tenedor y la cuchara del postre y Gracias por ver el video. Y ya como decoración digamos así que en realidad pues no es mucha decoración pero pues voy a estar poniendo esta tablita tan bonita de madera que le da un lujo de verdad súper bonito a la mesa especialmente por el color de la mesa y el color de la madera contrasta muy pero muy bien. Y pues ya solamente voy a poner tres candelabros chicas lo único que voy a estar poniendo sobre esta tablita yo considero que los candelabros son una pieza importante que debería de ir en una mesa más que otro tipo de decoración. Pienso que los candelabros si son una pieza que deberíamos de poner o utilizar y pues por eso los voy a estar utilizando estos candelabros ya los tenía conmigo los encontré en una tienda de segunda mano son de brass y la verdad que me gustaron mucho este me los traje estoy coleccionando varios de ellos ya. Y pues ya solamente las velas estas en color dorado que ya las tenía conmigo también y pues eso es lo único que voy a dejar en lo que es la parte de en medio. Nada más ningún tipo de decoración como les comenté tengo suficiente espacio a un costado por si quiero poner lo que es la panera que posiblemente si voy a utilizar y pues si ponemos también la mantequilla o algo más pues tengo espacio y yo creo que los candelabros así pues ya le dieron como que un detalle diferente a la mesa. En mi opinión espero que les haya gustado chicas el video esto ha sido todo nada grande nada gravoso como les comenté al principio súper sencilla pero yo pienso que se miran bien no sé ustedes qué opinen si les gustó no se olviden regalarme un dedito arriba también no se olviden chequear los videos que les he compartido del árbol de navidad les compartí la entrada de mi de mi casa de la mesa de la entrada también creo que les compartí ya el de mi recámara y pues espero que ese también haya sido de su agrado. Gracias por haberse quedado conmigo y pues nada me voy a despedir por el día de hoy esperando que todo esté muy bien y deseándoles un feliz día de acción de gracias a todas ustedes y pues nos estamos viendo pronto en el siguiente video bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.